La segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil. Con NetBoss podés llevar y gestionar tus seguros en el celular. La segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Porque lo primero, sos vos. La segunda Seguros. 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 La segunda Seguros.